¿Creen que el eclipse que viene en estos días realmente tenga cargado de todo eso? Y daimos la bienvenida de una vez a... Ah, perdón, son dos cannes. Bueno, continuamos con la pregunta. Continuamos con la pregunta. Magdalena Rivera. Pues definitivamente... Muy buenas noches. ¿Puedes esperar algún tipo de cambio? ¿Puedes esperar algún tipo de cambio? Por favor. ¿No? Pero no precisamente... No, no precisamente... Como lo vaticinan, ¿no? La verdad es que la... Hay un movimiento siempre. A ver, ¿me escucho bien o...? A ver... No, sí, sí te escuchas bien, perfectamente. Continúa, Magdalena. Este, realmente yo no creo que sea tan catastrófico o apocalíptico como se dice, ¿no? Hemos visto a lo largo del tiempo y de la historia de la humanidad que todo ese tipo de cambios... En la historia de la humanidad que todo ese tipo de cambios se complican, ¿no? Porque se complican, ¿no? No, porque se complican, ¿no? Creemos que... ¿Alguien está...? ¿Alguien está...? ¿Alguien tiene más puesto o algo? Porque me oigo doble y retardado el... No, no te preocupes, tú continúa. No, no. 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 No, no.